Tengo un trato con Jake que me va a dar un poquito de su mole Si yo tomo su lugar cambiando el garrafón Ok, esto se trata, esta convivencia, mira De favores, de esclavitud, digo sí De esclavitud, ok, yo querré algo de Yorkie Y miren, ahí va a estar a Yorkie Para ayudarme Pero lo hace por conveniencia, no te engañen Ay, perro, lo hizo morir No, es que realmente no está tan difícil, o sea Yo también, mira, la verdad es que me da miedo Porque nunca había podido Más bien, pero ahora que lo veo Es soltar un poco de agua y darlo No es tanto Ese sí es suerte de putazo Sí, te explicaste bastante bien Yo sí tengo miedo porque una vez sí la cagué Uno de esos garrafones y me cayó y se terminó rompiendo el garrafón E hice un cagadero, no quiero que se repita Esa historia Yo entiendo, Fer, pero mira, en esta sí te haces miedo Con miedos toda la vida Y quitarle tu papel de baño cuando lo hagas Y quitarle eso, como si estás viendo que hay poco Y todavía viene, permiso Jailita y yo estamos haciendo Jailita y yo, sí te estoy ayudando, o sea, a cosas A cosillas Y ahorita voy a hacer las tortillas, bueno Yo ya me ensucié Entonces bueno, Suheili está haciendo enmoladas Bueno, mole Entonces estamos platicando Yorki ya dijo que quiere Pues ya vieron que me ayudó a cambiar el garrafón que me tocaba a mí Cambio de enmoladas Fer Universe, ¿tú quieres enmoladas? Sí, sí quiero ¿Qué quieres darnos a cambio, Fer Universe? Una sesión de fotos para mí Ah, baja Pero perrona, chidas Esas que cuestan 25 mil barros Aguanta, aguanta De las que hace Fer, que son carísimos Te voy a dar un tín De una vez Ponen en el trato La fecha de entrega Porque si le dices la sesión Este cabrón va a decir Ah, sí te hago la sesión, güey Sí, o sea Para la entrega Pronto, pronto, pronto Pronto ¿Jalas, entonces? Cámara Ya jaló mi Fer Universe Roncito, Crisito ¿Quieren enchiladas? Bueno, ¿enmoladas? ¿Cansa o qué? Sí, es un chingo, güey Sí, la neta sí ¿Sí? Bueno, pues, que nos van a dar a cambio, güey ¿Cuántas enchiladas? ¿Enmoladas? ¿Cuántas quieres? Puede ser molado Puede ser molado Puede ser mole solo Para que ustedes se lo pongan Lo que quieran No, enmoladas Si ya va a ser el trato Quiero tres enmoladas ¿Puedo? ¿Tres enmoladas? ¿Se puede? Sí ¿Qué queremos de Ron? ¿Qué puede ser Ronel por nosotros? Ay, eso ya sí ¿Quieren comida o quieren...? ¿Está bien, pues? Qué buen trato ¿Está bien? ¿Aceptas? ¿A los dos? Sí No, yo no Sí, está muy manchado los dos ¿Pero así sin razón? ¿O quieres que ponga como algo...? Ah, eso, Ronel es bien chida ¿A un texto que justifique al menos...? Ajá, sí, sí, sí Lo sé, tú ve como... ¿Cómo es? La última, que sea Esta historia me costó una enmolada, güey Sí, ya la para cerrar la noche ¿Para que cierre el día? Ajá Ok, díjalo Ok, va, va Está chido, está chido Mi Crisito Gracias, hermanito ¿Pasas? Paso Muy bien, mi Crisito Bueno, no hay problema No, pero ¿sabes qué? La está pensando porque cree que me voy a manchar Porque desde que vio el mole dijo Uy, qué rico ¿Quién trajo el molito? Pues es gordo ¿No te gusta el mole? ¿No te gusta el mole, güey? ¿Seguro? No te gusta, está mamando ¿No te gusta el mole? O sea, ese tipo de mole, ¿no? El que hace su haile Soy de Oaxaca No, seguro está muy rico puesto ¿Sabes qué? Amanecí suelto del estómago Ah, sí, está bien No, está bien, mi Crisito Tú chingate tu sándwich Tomando, comiendo lácteos, ¿no? Bueno, pues ya O sea, ¿sabes qué es lo chido? Que saliendo de esta cuarentena Me voy a mudar con los gordis, güey O sea, ¿real? ¿Se van a mudar a vivir juntos? Sí, sí, sí ¿Ya está el depa y todo? Ya, ya está el asunto, güey O sea, ya está arreglado ¿Cuándo se muda? Y ya de acá, güey O sea, ya terminando hasta amales Como ya, güey ¿Sabes qué es lo chingón, güey? Es como... Y es que, güey, o sea Piensa las posibilidades Ya tenemos quien cocine, papá ¿Qué sí, mi chingón? ¿Cómo ven a don chingón? ¿Ya tenemos? Acabamos de adoptarnos Sí, no mueves Ya tenemos papás Dice, yo nomás escuchando desde acá ¡Órale, va! No sabía que eso... Mira, ya digo Oye, mamá, voy a agarrar un tanolino No, ya me comí el levo Y creo que ya no puedo, ¿no? Oye, va a llegar Fer Univer Mamá, ya no hay leche ¿Qué es lo que compras? Mamá ¿Puedes poner el garrafo? ¿Qué es eso? Porque sé que es cierto Sí, sí Vamos a comer Univercito Fernando Tu última vez que te lo repito a comer Gracias, papi Fernando Ah, se ve bueno, se ve bueno Ay, te quedó muy rico Se ve rico Ya, siéntense a comer Tú no eres mi verdadero padre, quítate Ay, qué rico, mami Ay, esto se está viendo raro ¿Qué chingas? Otra vez Otra vez, la historia de siempre Bueno, ya que estamos todos en familia Les quiero reafirmar Que hace un tiempo les dije a los gordos Yo quiero presionarlos, ¿no? Pero la neta, mi fe en el amor se basa en su relación Me da demasiada presión O sea, básicamente, si termina, me voy a matar Nos hacen creer en el amor Gracias por la comida Parece que somos una bonita familia Sí Los demás, quién sabe dónde están Pero... No, no, gracias Cristian es el tío borracho Cristian es el tío borracho, es cierto Que llega a buscar en la sombra ¿Está bien pedido y ahorita hay que revisar? Que llega, porque ya me lo metieron Y dice, pues te estuve diciendo Quería su nueva... No me ha dormido Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito La estamos pasando bien Hoy es un buen día Dominito Yo ya me comí dos así de jalón No sé cómo le dicen Acabas de comer, aparte No sé cómo se cae tanto Pero comí una sopa marucha Ya necesitaba algo así Gracias Algo sólido Algo sólido Dale Fer, cómele Quiero ver cómo le haces a la hora de limpiarte con tus 10 cuadritos Sí, es cierto Ay, maldita sea, Ron era feliz Era feliz hasta hace rato Yo tengo como 6 Creo que tengo como 8 La mitad de un rollo, entonces estamos bien, estamos bien O sea, igual ya hasta fue una técnica, ¿no? De ellos para hacernos cagar más Son los reyes Ahorita, ¿no? Somos sus perras en ese momento Ya despertó mi otro hijo Entonces acabo de negociar con él En moladas A cambio de una canción Que lleva años prometiendo ¿Una canción? Sí, vamos a hacer una canción ¿Para dónde? Pues para donde sea, si te gusta Ah, ok, no ¿Qué opina mamá Sugeil? Está bien, yo ya negocié otras cosillas Le toca a él sacar más de hecho Sí, ella negoció Esto de Carlota que hice de limón Esa receta de mi mamá Mamá biológica Porque aparte esas mamás también Aquí en esta cuarentena soy yo la mamá Y de compartir Está buena, ¿eh? Me gustó Está rica Y vean Yo tengo que hacer un poco de Carlota Yo te ni quiero Toma Fer, se te olvidan unos Solo que te faltó otra olla ¿Verdad? Aquí voy a poner el comentario Jake O sea, que vamos a ver un comentario En un video vlog 5 Del día 1 y 2 En uno de los vlogs Aquí va a estar el comentario Y lo va a poner Jake Deberíamos hacer una especie de sketch Trailer de película Acerca de York y Sonamo Originalmente Dije Que mamá da Pero O sea, si la mamá Se le diciéramos ¿Para qué parió? Porque no es un contenido Ni que vayan a entender todos Ni que vaya a jalar Pero si lo hacemos Para que lo repario Como para parte del vlog Pues creo que está cagado Porque al final de cuentas Son ustedes los que están viendo El reality Entonces ustedes entenderían Pues el mame ¿No? Entonces era como un chiste local Estamos aquí hablándolo Hablando de grabarlo mañana York y se está aguitando Dice que no va a suceder O sea, una cosa Es que haya entrado Sonámbulo A un baño A cagar Donde obviamente Te bajan los pantalones Pero a esta hora de pender Te estoy diciendo Que ando desnudo Y que me saco la verga En todas las... No, no, no A ver, no A ver, no Los comentarios están diciendo Y a ver ¿Qué pasa a tu público? El público lo está pidiendo O sea, no sé Cómo evolucionaste más Al punto de Estoy cocinando Y me saco la verga Por favor Acostumbrada Acostumbrada Quiero que vayan en este momento Instagram de Yorkie Que lo va a poner aquí Jake Vayan Y lo spameen Y le digan Pinche Yorkie culo ¿Por qué traes la verga de fuera? Pero así Y spameenlo en todo Y en historias La verga Pinche Yorkie No seas culo Hace el trailer Para que lo convenzamos De hacerlo No, vete a la verga No mames No creo que nadie de ustedes Cague con los pantalones arriba No, nadie de nosotros Pero Corrígeme, corrígeme Si me equivoco Yo te corrí Cagamos en nuestro propio baño Exactamente A horas razonables Sin molestar a nadie Sin molestar a ¿Cuál? Específicamente Yo estoy Mira, yo Yo digo Vayan a joder a Yorkie Y al sentir el peso de la ley Ajá Yorkie con la verga de fuera Trailer ¿Qué pedo, güey? ¿Qué por qué me cagaba, güey? ¿Qué cagaba, bro? ¿No? ¿Qué te besaste? Calcetines, papá Calcetines Yo tengo, güey Yo tengo de sobra para juntarte Vengo Bueno, ¿qué traes que me puedas dar? Aparte de huevo con gato Salchichas, güey Salchichas, güey Tengo unas coquitas Sus cocas, güey Quítale sus cocas Tengo coquitas, güey Sus cocas Le van a valer Dame Dame dos cocas Cuatro cuadros A la verga ¿Quieres cargar, papá? La tienda de raya No murió Son evolucionantes Son muchos Son coquitas chiquitas También no te mames Te doy cuatro cocas Pero unas Quince o veinte vueltas ¿Vueltas de qué? De la maestra De su vida ¡Vueltate otro día! Es un chingo, güey Un chingo papel Por poquitas cocas, güey Son coquitas de trescientos cincuenta, güey No, es que te juro Que todas estaban chiquitas No, es que no sé Aguántate hasta mañana ¿Tú cómo vas, Gaby? ¿Tú cómo vas, Gaby? Trae guayota Ya andas bien, York, a las tres de la mañana Periodicazo, Gando No le de eso el puto ayer, güey Yo voy a sacar el periódico, Peña Aguántate ¿Alguno de ustedes vio cómo me limpié a las tres de la mañana? No, no, real no O sea, no sabemos si sí lo hiciste o no El otro día, sin pedos Porque desde que llegamos no había papel, o sea No, no, sí, pero les juro que no, pues, o sea, no estoy rozado Y el de la cocina está muy rasposito, eh ¿Qué pues? Le voy a hacer caso al pendejo de Cristian Que tiene papel Y nada más te está haciendo sufrir Ponja y palo, mambo Ponja y palo Báñate, güey Báñate antes de... Báñate, güey Déjalo decidir, güey Estoy haciendo un trato con él Pero por lo menos déjame otra cosa para ti Tu cola es tu decisión Tu cola es tu decisión Vea aquí en su culo O sea, sí, ya, no, sí, güey O sea, sí quieres cuatro cuadritos por dos cocas Güey, cuatro cuadritos, güey Güey, no te va a servir para nada cuatro cuadritos, ¿no? No, mambo, no, güey, sí Somos amigos Ay, amigos, güey No, güey Mira, güey Mira, si por mí fuera, güey Pero la neta es que no tienes papel, güey Entonces, pues tú dime, güey Ya, güey Ya, eso, mamona Oiga, güey Cuatro cuadritos, ¿eh? Salió cara No seas pendejo, güey Tu dedo lo va a atravesar Ya, piche culero Dale más ¿Por qué lo tienes ahí guardado? Porque guardan su papel en la cocina, güey ¿Quién va a buscar papel en la cocina? ¿Te acuerdas? Ya lo voy a cambiar, mira Y es más Se los voy a dar por cuadritos Para que sienta Uno Dos Y se rompió Tres Te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar Este que se rompió, güey Ah, gracias, güey Cinco cuadritos Para ese culito flaco Qué pinche amable, güey Gracias, mi crimino Sale, güey Si te falta Me gusta la Coca-Cola, güey Eso, pendejo Qué culero Dale dos vueltas Tú dale del tuyo, güey A ver si se... No, pues yo ya casi no tengo pendejo Pendejo, güey A ver si se... A ver si te da mil vueltas, güey Mira, mientras no, güey... Yo sé que son tiempos difíciles Pero neta es bien pendejo para negociar Una cosa es que, güey Una cosa es que, güey Estés contra la pared Y otra cosa es que Una vez estés pendejo Tú cuánto hubieras negociado Por la... Yo... O sea, ¿cuántas se pidió? Al inicio 15, ¿no? Sí Creo que cinco Hubiera sido razonable, güey Cinco vueltas de la manita O sea, qué bueno Lo que va a terminar haciendo Orlando Es va a revisar en el bote A ver qué papel no está tan cagado La de la secundaria, güey La de la secundaria Güey, yo al chile la he aplicado No también No, 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 no No, 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 papel, güey Yo arrugaba papel Güey, cuando en la secundaria no había papel, güey Agarraba una hoja de la libreta, güey Laces como la le haces a esta, güey ¿Qué te empiezas con eso, güey? Claro que no Güey, es mejor que agarrar un papel usado Que está en la tarde Güey, hay muchos que ni lo ocupan realmente Pero se lo pasaron por el culo, güey Pero no está vecino, güey Y lo agarras en otro lado, güey No, 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 no O sea, igual que hay otras veces que el culo no trae caca, güey Pero de todos modos se lo pasó por ahí Yo también lo he aplicado para hacerlo ¿Cuál, cuál, cuál? La de buscar en el papel Comenta si la has aplicado O sea, es que me estaba comentando Me pasó una ocasión, güey, o sea Que tenía así tantas ganas que el año Que entré y no me fijé que no había papel Y fue como, puta, ¿en qué haces aquí? ¿En locación? No, no, no Ah, es que yo entiendo en locación ¿Y un verga? ¿En cuál? No, más una vez, no, no Porque así tenemos una En la que Yorkie le ganaba la caca en plena calle Sí, ya tiene años, pero sí ¿Tú la has aplicado, Sue? No, jamás Es la primera vez que escucha algo tan bárbaro Y hasta... Mira, yo acepto que lo he llegado a pensar ¿Sabes? O sea, sí me llegó a pasar por la mente No me acuerdo No me acuerdo La verdad es que no me acuerdo No, no, traía Porque al final no lo hice ¿Qué hiciste? No me acuerdo Es que... No, creo que agarré No, creo que agarré tickets No Vouchers, tickets De esos que traes... En constante contacto con tu dinero De esos que traes De la cartera que sobra Eche, Rola, tener el ano bien infectado ¿Qué te vas a hacer tu canción? No mames, Rau ¿Cómo crees que vas a hacer tu canción por la vida? No mames, Rau Ni ganas de penetrar ¿Tú no has... ¿Tú no has aplicado la de reciclar del...? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo más normal del mundo? No, no, no No diría que es normal Pero sí diría que es como para ti Oye, incluso... Incluso hasta te topas la toallita sanitaria No mames No te dejo, güey En el caso de las mujeres Así como de aguitado Güey, ¿qué pedo, güey? El chico torreo ya es... Ya es calomón Hay que llegar, despertar a Tefi Y preguntarle eso Sí, déjame Ándate Cuánta le va a tocar la cosa A ver, Jorky, cuérate Mira, cagar está chido Pero ¿saben qué otra cosa está bien chido? Déjenme decirles que lo que le voy a mostrar Que está bien chido Es versátil Y va con todo En esta ocasión ¿Dónde están mis huevos, San Juan? Puta madre ¿Dónde están mis huevos, San Juan? Es que los escondí Porque es un gran tesoro Pero ahorita te digo No, en serio, chicos ¿Dónde están mis huevos? No, no, son San Juan ¿Quién está comprando aquí algo Que no es San Juan, güey? ¿Dónde están? Que por su increíble versatilidad Van bien con todo Y yo pues hoy voy a cenar Huevito con jamón Y del huevo San Juan, por supuesto Entonces, acompáñenme Por aquí están los sartenes, güey Nunca has cocinado, ¿verdad, mi bro? Es completamente Ah, 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 ah ¡Parentena! ¡Ah, ah, 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 challenge!